...del otro lado de la línea está el director de la prueba, el profesor Pablo Balchés. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien Martín, muchas noches. La verdad que lo que veníamos programando se va dando a poco y va creciendo justamente todo esto que tiene que ver con el desarrollo. Bueno, la verdad que sí, muy contento con el desarrollo de lo que fue la prueba y toda la organización de la misma, ¿no? La verdad que es increíble. Sí, yo digo que más allá de que había por lo menos cuatro ediciones atrás como para tomar cierto parámetro, me parece que es un antes y un después una vez que la carrera está dentro del circuito Warlopen, ¿no? Sí, sin duda que es un antes y un después por la difusión y la participación que ha tenido de parte de los que vienen de otros lugares del mundo. Y a poquito va a ir tomando mayor nivel en cuanto a la calidad de los atletas, ¿sí? En el caso de la categoría de mujeres, la verdad que estuvo una de las mejores. Y en el caso de los varones, hubo un buen nivel donde Carlos González se pudo decir y obtener un buen resultado, ¿no? Ganando la prueba. Bueno, nosotros cuando planteamos la posibilidad de Warlopen, digamos que también lo apuntamos más a un producto turístico, ¿sí? Está claro que Warlopen modificó este año sus reglas, o sea, para beneficiar a los atletas de élite. Y sobre todo a los más jóvenes que reciben en estos espacios, en los lugares donde se desarrollan las pruebas. Las carreras de Warlopen, hasta hace unos meses, eran carreras a las que el promedio de edad era de los 40 años para arriba. Y por ahí los corredores de élite, los que están buscando puntos para poder meterse dentro del ranking en el mejor lugar, no optaban por ese tipo de carreras. Pero lo distinto que tenemos en Ushuaia es que la contraestación, el invierno Foguino, digamos, el invierno Sudamérica, juega aún tan importante y si esta carrera va a dar buenos puntos, seguramente van a empezar a aparecer atletas de nivel y atletas que estén muy bien rankeados. Y eso va a hacer que los atletas locales o aquellos que necesiten puntaje puedan llegar a tener sus puntos para poder llegar a un campeonato mundial o a un juego olímpico. En sí, les refiero, hola. Sí, te escucho. El Vestil está haciendo un trabajo importante, ya lleva varios años, esos pequeños niños que hace 5 o 6 años venían a aprender a fiar, hoy están teniendo un buen nivel técnico y además tienen la posibilidad de que su federación los acompañe económicamente para poder financiar los viajes, tanto a Ushuaia como a Europa, porque digamos que nosotros somos conscientes que los puntos se hacen en Europa y que esta nueva inclusión que da FIS, que a través de las carreras de Borlapet se puedan reunir juntos, también los va a ayudar a los de acá, ¿no? Pero vamos tomando, digamos, dimensión de lo importante que se va convirtiendo en nuestro lugar, Ushuaia, como un destino para el desarrollo de eventos y de competencias que tienen que ver con el esquí de fondo y con niveles importantes en el ranking. Borlapet lo que busca es lo popular, digamos, es la posibilidad de que los aficionados puedan cesar su pasaporte en una de esas 20 carreras que propone el circuito y lo que más vimos fue eso, ¿sí? Un montón de esquiadores de distintos lugares del mundo, de casi 20 países, que llegaron a Ushuaia en busca de ese objetivo, estampar el secho de la carrera de su pasaporte, de la carrera de Ushuaia López, una carrera nueva, y que la verdad que ese esfuerzo, le dieron una muy buena impresión por lo que es el lugar, ¿no? La verdad que el que llega a Ushuaia y con los días que nos tocaron, fue fantástico el clima, mucho color, mucho sol, y eso hace que, bueno, que seguramente el boca a boca va a dar mucho que hablar y el año que viene tendremos que prepararnos para recibir más gente. Digamos que la gente viene a... Es un producto turístico de Borlapet, básicamente, ¿sí? Que tiene... Es un evento deportivo, vinculado al turismo, que lo que hace es, justamente, garantizarle a los asesoradores que estén dentro del circuito, que van a llegar a una carrera que va a sostener el mismo estándar que cualquier otra carrera. Por eso hemos tenido la presencia y la participación de un inspector de la federación, que lo que ha hecho es ayudarnos, acompañarnos en cada detalle de lo que necesitábamos para poder salir adelante y cumplir con la reglamentación que exige este tipo de organizaciones. Vamos bien, ¿sí? Siempre hay mucho que mejorar, pero esta carrera salió muy bien. Nosotros nos quedamos con la imagen de la gente, todas contentas, las felicitaciones fueron una tras otra. Y, bueno, ya seguimos trabajando, porque ahora el domingo viene la Marcha Blanca y es otro de los eventos importantes. Y si bien no es World López, ha sido el evento que posicionó a Ushua de López para poder llegar a destacarse dentro de este circuito, ¿no? Es uno de los mejores de los 15 años, y seguramente uno de los mejores de los últimos 15 años, con una acumulación muy importante en todo lo que es el bache, en la pista de yerma, y eso hace que también la gente de Ushuaia se haya acercado, se haya volcado a las pistas. Y para muchos, ahora se inició en este nuevo aporte. La verdad que, basando el balance general del resultado del Ushuaia López, hasta se ha aumentado la cantidad de participantes fueguinos, argentinos, con respecto a las últimas ediciones. Y nos tenemos que preparar para mucho más, seguramente lo va a ser el año que viene, porque contagia. Esto contagia, el esquí de fondo es un deporte que incluye, que deja participar a todo el mundo, y destaco a los jóvenes que quisieron que participaran, como a esas personas más de 30 años, que se animaron a recorrer el Valle de Tierra Mayor, haciendo las dos vueltas de la TIPEP, cumpliendo los 42 kilómetros, siempre con alegría y sin buscar un recetado deportivo, más que el que sea el orgullo de finalizar la prueba. ¿Todavía estamos a tiempo? ¿Todavía se pueden inscribir para esta nueva edición de la Marcha Blanca? Contanos. Sí, en www.marchablanca.com Las inscripciones van a estar abiertas hasta el día viernes. Les reiteramos a todos que lo hagan con tiempo, para poder tener bien un número exacto de la cantidad de participantes. La carrera tiene un cupo, lo primero que sigue va a ser lo que se va a cerrar, o el cupo, o la fecha tope, el tiempo límite de inscripción. El día sábado y domingo no se va a inscribir a nadie. Nosotros tenemos que respetar todas las cuestiones que tienen que ver con la reglamentación que nos participa dentro de esta organización. Y, bueno, hay muchas cuestiones de seguridad que hay que cumplimentar previo a la alargada. Así que les pedimos, por favor, que con tiempo ingresen en el sitio web oficial y que se inscriban, que es muy fácil. Y hasta, además, también pueden hacer el pago online del mismo. Hay distintas tarifas de acuerdo a las pruebas, a las edades. Y la acreditación la vamos a estar haciendo el jueves y el viernes en el Bar Yamana de la Pista de Torino. Bueno, Martín, muchas gracias. Saludos a otra audiencia. Y los esperamos a todos el día domingo para finalizar esta fiesta de la marcha blanca y todo lo que tiene que ver con el desfile fondo. La palabra es del profesor Pablo Palche.